Con estos pies pequeños, ¿a dónde irás? Después de tantos sueños, ¿a dónde irás? Colgada de la tarde, pintada de recuerdo Después de tanto amarte y sin remedio ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sintiendo Del sol al lado profundo, ¿a dónde irás? Dolor de mundo en mundo, ¿a dónde irás? Para mirarlo todo, y armar cada segundo Para dejar mi abrazo tan desnudo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sin rumbo Burlando a la mañana, atravesando muros Salvando otra palabra de lo absurdo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sin rumbo Gracias.